La revolución mexicana no se hizo con canciones rancheras ni corridos, no se hizo con fogatas Nocturnas y hombres armados alrededor, sentados en cuclillas y cubiertos con zarapes de saltillo, sombreros de charro y el arma en la mano En tanto que cantantes entonan melodías ya de tristeza, nostalgia o bravias Esto está en las películas sacrosantas que dibujan a una revolución violenta pero al final triunfante Con hombres bragados y mujeres fieles, pero también en tronas de la revolución mexicana, de sus orígenes, razones, vicisitudes y rutas No se ha escrito mucho Y lo que falta En todo caso de 1910 a 1921 murieron aquí aproximadamente un millón de mexicanos al grito de revolución Otro millón salió del país Se fueron para Estados Unidos, migrantes que fueron, se acomodaron en esas tierras y esos aires porque en México vino el remolino y no se levantó Según la película de 1950 de Juan Bustillo Oro, lo dicho, ese viento revolucionario se llevó de aquí a un millón de mexicanos Pero al mismo tiempo y como por goteo comenzaron a llegar a México viajeros con ojos de águila y piernas de jinete Todo para poder ver mejor lo que aquí ocurría, la transformación prometida y para recorrerla a paso suave Y meterse en las entrañas de ese nuevo México y de su gente ancestral, como expectante David Herbert Lawrence, apóstrofe de H. Lawrence E. Uno de los primeros El escritor inglés que escribió obra inquietante del espíritu británico como mujeres enamoradas El amante de Lady Chatterjee vino a México a los 38 años 1923 atraído por el exotismo de un país en construcción Él quería ver ese nuevo paraíso y ser parte de él Primero llegó a Sonora, luego Jalisco en donde creyó encontrar el lugar ideal para una comuna intelectual A la que solo tendrían acceso escritores británicos para la creación y el diálogo Pronto fue a la ciudad de México en donde se encuentra fuera de sí Y comienza a repudiar el sentir y la inconsistencia de ese paraíso soñado No se entiende con ese mirar mexicano que lo mismo saluda cordial que repasa al personaje Para indagar con la vista sus intimidades Repudia el gusto mexicano por la fiesta de toros Y la describe de forma brutal en la obra que le inspira el país La serpiente emplumada que lo mismo es crítica y reproche Como enamoramiento por el ajeno mundo que se le presenta a la vista Molesto por lo que encuentra en Ciudad de México Y por lo que consideró maltrato de José Vasconcelos entonces secretario de Educación Pública En marzo de 1923 llega a Oaxaca Se asiente y permanece hay una muy larga temporada para revisar Y darle el punto final a la serpiente emplumada Pero es donde escribe una de sus obras más espejo Mañanas de México una serie de relatos inspirados en aquellos aires Las luces, el clima, la gente y su sentido de la felicidad íntima Cuando dejó el país se había reconciliado con México y lo mexicano En 1924 llega Bruno Traven ¿Quién fue Bruno Traven? Un misterio aún hoy, aunque sí muchas huellas que podrían conducir hacia el autor del tesoro de la Sierra Madre Canasta de cuentos mexicanos, la rebelión de los colgados Inquieto recorre el mundo y en 1924 aparece en Tampico, México La especulación dice que huía de la muerte en Alemania Pero tampoco se puede probar que en sus recorridos hubiera tenido que ocultarse por razones extremas Pero adoptó diferentes nombres, historias, lugares Al final lo que importa sería su obra ilustre La mayor parte de ella escrita en México y sobre México El misterio de Bruno Traven aún está ahí Y es parte de la novela de la vida de un peregrino Catherine Ann Porter llegó a México en 1910 Y se enamoró del país a primera vista Era periodista y escritora de Texas que ganó el premio Pulitzer Y el National Book Award en 1966 Y nominada tres veces al Nobel de Literatura Pero sobre todo sentía pasión por el país que la recibió a punta de balazos Porque comenzaba el ideal del cambio hacia una democracia aún soñada Decía que México era su segunda patria Y escribió sobre esta patria nueva suya Judas en flor Sobre la etapa oregonista Y un país familiar en el que expresa su amor por este país que la recibió con los brazos abiertos De Veracruz salen los viajeres de la nave de los tontos hacia Alemania Su obra máxima En sus recuerdos siempre estaban presentes las flores de Nochebuena Las bugambilias El aroma de los jazmines en tierras frías Y el recuerdo de cada uno de los pasos que dio en tierra mexicana Su segunda patria Fue una peregrina en México que nos dejó retratos de ese México bravo y tierno Como dijo ¿Y qué tal Graham Greene? El amor y odio juntos Vino a México por dos posibles razones Una, la de ver con sus propios ojos la destrucción que el gobierno mexicano hacía de la iglesia católica Según le habían informado El, católico profundo, creyente firme y crítico de la adversidad religiosa Sobre todo en un país bárbaro que era capaz de quemar iglesias y obligar a los curas a casarse O la muerte Su viaje lo llevó de Laredo a Monterrey De allí a San Luis Potosí De allí a México Después fue a Veracruz para tomar un barco hasta frontera y bajar hasta Villa Hermosa De allí, de la antigua San Juan Bautista Tomó un avión a asalto del agua Visitó Palenque Regresó a asalto Tomó otro avión Llegó hasta San Cristóbal y Ya de regreso Por Tuxtla llegó a Oaxaca Usó trenes, camiones, automóviles, aviones, barcos, burros y caballos durante su travesía Se documentó todo lo que pudo Punto 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 Quiso ser testigo de la destrucción y dejar su testimonio Fue a misa cuando pudo Entrevistó sacerdotes en México E incluso oyó la historia de aquel whisky priest que le daría inmensa fama Regresó a Inglaterra y publicó The Lollet Roads Camino sin ley La narración de este periplo mexicano En 1939 En 1940 publicaría The Power and the Glory, El Poder y la Gloria, su obra maestra tal vez, Pablo Soler Frost Al final terminó por deplorar lo visto aquí, pero lo visto aquí le dio para escribir dos clásicos de la literatura mundial en los que su peregrinaje por México alimentó tanto la indignación como la creación y el éxito mundial Malcolm Lowry escribió bajo el volcán obra cumbre de la literatura del siglo XX en medio de su propia locura, su tristeza inmensa por el abandono de su esposo a Jan Gabriel, y porque México exaltó su espíritu extremo lo mismo de autodestrucción como creativo Llegó a México en 1936 Entró por Acapulco, para pasar luego a Cuernavaca en donde comienza a escribir su novela máxima, Bajo el volcán Llega con su esposo a con quien vive altibajos, y locuras interminables hasta que ésta lo abandona y él va a refugiarse a Oaxaca, quiere conocer el paraíso terrenal, pero antes tendría que cruzar por el infierno del alcohol Escribe gran parte debajo el volcán en su mesa de la cantina El Farolito que estaba en la esquina de Independencia y Mier y Terán Vit en el Hotel Francia, el mismo al que había llegado años antes de .h.lorence, se hace asiduo a las cantinas, y es detenido por vagar borracho por las calles, era asiduo de las cantinas oaxaqueñas, consumía mezcal en enormes cantidades En la cantina la covadona conoció a quien sería su mejor amigo su gran amigo, Juan Fernando Márquez, veo que está usted muy turbado con sus pensamientos, debería dejar de preocuparse Le dijo el oaxaqueño, y desde entonces se hicieron inseparables amigos que recorrieron caminos y veredas oaxaqueñas, estuvieron a punto de morir en sus caminos, y muchas veces Márquez lo sacó de la cárcel, y le salvó la vida . . . . años después, Malcom regresaría a Oaxaca para buscar a su amigo Había muerto, asesinado en una cantina, le impactó mucho la noticia y la noticia se volvió otra de sus grandes obras, oscuro como la tumba donde yace mi amigo Malcom fue uno de los grandes viajeros por tierra mexicana, en donde enloqueció, pero al mismo tiempo entregó, a todos, el sueño de un solo día en una novela que transcurre en un solo día Luego habrían de venir muchos escritores de Fuste, Jack Kerouac, En el Camino, México City Blues . . . . el chileno Roberto Bolaño, los detectives salvajes, y pintores como Lenora Carrington Cuya historia con Renato Ledoux ya hemos platicado aquí, y llegaron a México, otro tipo de, viajeros peregrinos migrantes, como fue la migración española, la migración argentina y la migración chilena, cuyo origen fue político y el de la salvación de su propia vida, todos enriquecieron cultura y el conocimiento a mexicanos, a su manera Ya platicaremos esto, seguro que sí